Enlace Noticias ¿Quién soy yo como persona? ¿Quién soy yo como profesional? Y de alguna manera entendieron que este es un proceso que se ha hecho y que seguramente hay muchos profesionales en la ciudad que tienen las condiciones para ejercer el cargo pero en este momento pues gracias a Dios yo logré que este concurso pudiera ganarlo. El funcionario elegido dijo que él no representa la continuidad del pasado gobierno local. ¿Qué es decirle a aquellos que aseguran que su personalidad es una extensión del gobierno del Quimbueno? Yo he participado de más de 20 entidades públicas como funcionario, como contratista de prestado de servicio y siempre me han identificado en últimos tiempos con el gobierno del Quimbueno en donde participé dos años pero yo tengo un antes y un después. Yo antes del Quimbueno había ejercido entidades del orden nacional después del Quimbueno he ejercido entidades del orden nacional pero también he ejercido otras actividades que tienen que ver con la academia, etc. Aseguró que el Ministerio Público bajo su responsabilidad tendrá un perfil enmarcado en el post-conflicto. Necesariamente las personalidades municipales deben estar enfocadas al tema de lo social, encaminadas al tema de lo social. Obviamente que existe un tema también de control administrativo pero necesariamente en el tema de lo social. Máximo cuando ahora tenemos un gran reto que tiene que ver con el tema del post-conflicto pero con el tema de lo que es la paz territorial. De la Osa Sánchez fue elegido como candidato único por parte de la Universidad de Pamplona mediante concurso de méritos que no estuvo exento de cuestionamientos. Gracias.